Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal Hoy Adelante con María Mi. Hoy me toca hablar de una fragancia diferente a todo lo que tengo, a pesar de que tengo también otro oso, el oso negro, el oso de Toyboy. Hoy me toca de mosquino, Toy to Bubblegum. Y lo de toalete, que se me cae, que se me cae, mi osito rosa, que se me cae. Es un osito muy gracioso, no lo vais a ver, tiene una cabeza. Me ha hecho mucha gracia, porque es como el otro, pero yo este en el otro no sé por qué, más cabezón. A ver si lo puedo sacar. Es que me parece muy gracioso. Es que me parece muy gracioso, mirad qué cabezón es. Además lo veo un poco como doctor, ¿no? Sí, con el birrete y todo. Bueno, a ver, hay que arrancarle la cabeza. Me ha costado antes, Dios me ayuda. Ahora, ya le hemos decapitado al pobre oso, de verdad. El frasco tiene la particularidad de ser transparente, con lo cual ves el jugo perfectamente. Y luego lo que son las patitas, los bracitos y las patitas del osito, están en este esmerilado que da sensación de frescura al osito. En fin, yo le voy a poner la cabeza, no sé. Me da un poco de yuyu verle al pobre decapitado. Así me parece más gracioso. Bien, Toy 2, Bubblegum. No sé ni cómo empezar la reseña, porque por un lado me ha gustado, pero por otro me ha decepcionado un poco. ¿Por qué? Porque yo cuando leí Toy 2, o sea, como un juguete, ya lo veía un poco como de niña. Tan rosita todo, tan bubblegum. Yo me lo imaginaba dulce, pero dulce de aplicártelo y tener que beber tres vasos de agua. Sinceramente me lo imaginaba pastelón. Y no, y no. No es pastelón, es un aroma, es en eau de toalette, con lo cual no podemos esperar una intensidad brutal. Tiene una longevidad moderada, escasa, y tiene una estela que en mi piel, sinceramente, es muy suave. ¿De acuerdo? Yo la veo muy suave. Es un perfume absolutamente primavera-verano, completamente diurno. Esto no es para una noche, una velada romántica. Yo no lo veo para nada, en absoluto. Esto lo veo, pues eso, casi, casi un perfume de broma. Perfume de broma en el sentido de diversión, de optimismo, pues eso, como es el oso. Es que miradle la cara, miradle la cara, por favor. Es que yo no le puedo mirar el tapón sin reírme porque me parece tan gracioso, me parece tan mono, tan dulce. En fin, me parece tan apostolado. Vamos a por la fragancia. La fragancia tiene una particularidad que me gusta mucho. Hay cosas que me gustan mucho y cosas que me gustan menos. Me gusta mucho que sus materias primas tienen un 80% de sus materias primas son biodegradables, con lo cual, eso me gusta. Me gusta también que sea vegano en el sentido de que no utiliza ni animales ni derivados de animal en su composición. Eso me gusta más todavía. Por lo tanto, hay cosas que me gustan mucho. Es de Olivier Péchet y es de 2021. Novedad. Bueno, Mariami, por favor, o sea, me tengo que, me tengo que centrar un poco. Lo veo tan tierno y tan juguete que es que me dan ganas de jugar con el osito. Basta, por favor. Ya, salida. La salida de esta fragancia la veo dulce, la veo alegre, la veo chispeante. Tiene un limón italiano muy bonito, muy grande, muy luminoso. Tiene una naranja también de Italia, también potente. Puncito amarga, pero yo creo que es que el limón le da tanta alegría y tanta fuerza. Y luego tiene la nota dulzona, porque tiene que tener una nota dulce, que serían, yo diría, que como las cáscaras de esa fruta, de esos limones, de esas naranjas, cítricos en general, diría yo, confitaditos, que a mí me encantan. Por ejemplo, para el roscón de Reyes me apasiona la naranja confitada. Y para algunas recetas, pues trocitos de cáscara de limón también confitada, me parece una delicia. Entonces, me da la sensación de ser un poquito. Olor a fruta confitada, no gominola, porque lo de bubblegum nos podría inducir a pensar en gominolas. No, no lo veo tan gomoso todavía. La salida la veo dulce, cítrica, alegre, refrescante, refrescante, apetecible. Una cosita mínima amarga, nada. Y no lo voy a mirar, no lo voy a mirar, porque es que si lo miro, no me voy a poder concentrar. A ver, lo voy a mirar así, es que no puedo, no puedo verlo, de verdad me hace mucha gracia. El corazón, el corazón ahí sí, tiene la nota que no me hace mucha gracia. Me recuerda a un chicle grandote, rosa, que comíamos, masticábamos de crías, que hacía unos chicles, unas pompas enormes. Es que no me acuerdo de cómo se llamaba aquel chicle, era un chicle grandote. Nos metíamos dos y tres y cuatro chicles en la boca. Era como... Y hacía unas pompas de jabón gigantes. Este olor me lo ha traído al recuerdo, me lo ha evocado este perfume. Pero no pensemos que solo es bubblegum, chicle y ya, goma de mascar. No, sí es cierto que el chicle lo vais a notar mucho, ¿de acuerdo? Pero en el corazón tiene unas notas que a mí me vuelven loca, con lo cual es como que se contrarresta lo que no me gusta con lo que me gusta mucho. Tiene rosa de bulgaria. Sabéis que la rosa de bulgaria tiene unas facetas que a mí me vuelven archiloca porque me encantan. Viene combinada con un melocotón, yo diría que viene combinada con todo el árbol del melocotonero, quizá las raíces no. Pero yo aquí sí le noto fruta de melocotón, melocotón, jugosón, de este de verano, de esta fruta fresca, apetecible, que lo pelas y es como... sientes su suavidad. Lo noto muy suave en piel. Lo noto muy suave en piel, suave y tierno incluso. El melocotón la piel es suavecita, es como peludita, es como una caricia. Y luego tiene también, yo se lo noto perfectamente, hojas de melocotonero y me arriesgaría a decir que de más frutales. Flor de cerezo, flor del melocotonero, yo le huelo hojas de melocotonero y melocoton como tal. El melocoton es una evidencia que tiene. Otras notas que también me gustan mucho en un perfume son el toque de jengibre. Para mí es fundamental en una fragancia apetecible de verano. Es que cuando hago así lo miro me da la sensación de que me está mirando. El jengibre es apetecible, es divertido, es chispeante y es lo que me hace que me guste y que me divierta y que me alegre y que me ponga como de buen humor. Tiene también, estoy aguantando la risa, es que al final voy a soltar la carcajada. Tiene también algo de canela, poca canela, no es exagerado en canela, se percibe pero no es exagerada y luego tiene unos arándanos. ¡Qué delicia! No menos esperaba en su composición porque he hecho la reseña esta mañana con lo que falta un par de... que tengo todavía aquí, espérate, lo tengo aquí, las barritas estas, con lo que lo he hecho. No, no, no se huele, no se huele ya. A ver si... No, ya os digo que la longevidad no es muy... no es poderosa, ¿no? Me ha sorprendido para bien estos arándanos deliciosos, arándano oscurito, no el picante picante, es un arándano más bien tirando a dulce con la acidez típica del arándano, que junto al jengibre dan mucha, mucha, mucha alegría a la rosa que os va a sorprender, os va a sorprender porque la rosa es tan alegre, tan chispeante y tan divertida... Cucu, que... a ver, ven aquí, por favor, un poquito de seriedad... Que no os va a parecer una rosa de Bulgaria porque es muy alegre. Por favor, deja de mirar mi osito. El fondo. El fondo. El fondo tiene sus más y sus menos. Como componente que vamos a empezar por lo que menos sería un Ambrofix. Por un lado, el Ambrofix es un difusor, un gran difusor de aromas. Por otro lado, es un excelente fijador del aroma que hace que esto dure algo más que lo que debería durar. ¿De acuerdo? Y por último, tiene un tercer papel de agente potenciador de aromas. Con lo cual, difunde... es un gran difusivo, un gran potenciador en la intensidad y también un excelente fijador de los aromas, de las esencias. Surce, por tanto, de un material natural, pero se modifica en laboratorio de una manera que considero muy bien hecha. ¿A qué huele el Ambrofix? Pues fundamentalmente asemeja a un auténtico ámbar gris. Sorpresa número dos, número tres ya de esta fragancia. Esta fragancia, este osito, me ha sorprendido para bien, por tanto os lo digo. Porque el Ambroxan en algunas fragancias no me termina de convencer. Sin embargo, el Ambrofix que lleva este osito... No, deja de chupar cámara, por favor. Por favor, pues sí es cierto que tengo que reconocer que me recuerda bastante, bastante a ciertos ámbares grises del pasado. Con lo cual, eso sí se lo doy, eso sí se lo doy. Lo que más me gusta en el fondo, aparte de la madera de cedro que fundamenta, que basa toda la fragancia, tiene un cóctel de almizcles blancos sedosos, que es lo mejor, desde mi punto de vista, lo mejor que tiene este osito rosa. Sí, es lo mejor que tienes. Pero el Ambrofix a mí, en mi piel, que tengo tendencia atópica, me da un poquito de miedo. Un poquito de miedo. Os dije que voy a ser muy sincera siempre, y yo esta fragancia, dudo mucho que la vaya a usar habitualmente, frecuentemente, así como la de Kenzo, la de Eau de Toilette, de Flower by Kenzo, de 2021. Sí os dije, esto va a hacer... y va a bajar, sé que va a bajar, sé que la voy a reponer. Me encantó, me parece una delicia de fragancia esta. No la veo, digamos, en mi vida. No la veo, no sé, entre el círculo de amistades. No por nada, es que no la veo. No sé, pues que será que tenemos una edad o será que tenemos un carácter. Yo es que soy muy niña, ya lo veis. Pero no la veo como mi compañero de viaje para primavera-verano. Aunque me haya sorprendido para bien en muchas cosas, en otras no la veo. A mi vera, siempre a mi verita. No lo veo a mi vera, no lo veo a mi vera. ¿Qué conclusión puedo tener yo de esta fragancia? Yo diría que tres notas. Uno, envuelve tu mente, te hace pensar de otra manera. Dos, estimula el cuerpo, porque estimula la alegría, positividad, optimismo, ternura. Es muy bonita en ese sentido. Y el poder del rosa, tan alegre. Es que es una monada, lositos, que yo me lo como. No sé, es una fragancia que yo diría, las clasificaría en mi grupo de las divertidas. Que entrarán en mi colección por el frasco. El aroma no es que me disgusten, me ha sorprendido para bien. Pero no lo veo en mi piel. Y quién sabe, igual hasta me animo a ponerlo en su artigo. No lo sé, porque el frasco me gusta. Y además tengo al osito negro, solitario. ¿Dónde está el osito? Calla, hombre, por Dios. Tengo el osito negro allí en la vitrina, solitario. Y entonces, pues igual le viene bien una compañera de juegos y de diversiones. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os suscribáis, que compartáis mis vídeos y que seáis muy felices. Manita arriba. Un besito. Hasta otro día. Gracias. Chao.